vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de card como ya sabéis dentro de unos poquitos días sale modern horizons 3 para magic arena horizontes de modem 3 nunca serán la 2 ni la 1 porque son colecciones exclusivas de formato modem que es un formato que ni siquiera existe en magic arena así que por eso no tenía sentido sacarlas y de hecho no tenía mucho sentido sacar modern horizons 3 en magic arena salvo por una pequeña cuestión y es que las cartas de esta nueva colección van a ser legales en magic arena pero sólo en los formatos histórico e intemporal es decir no vais a poder jugar con las cartas de horizontes de modern 3 o modern horizons 3 como quiere decirlo que sale el 11 de junio dentro de formato estándar por ejemplo así que seguramente es una colección que nos preocupe demasiado pero me están llegando muchas preguntas y muchas cuestiones acerca de este pantallazo que está pululando por las redes sociales desde hace unos días y que habla de una cosa llamada psychic frogs horizon hide wake y esto que es traducido al español aún no tenemos traducción oficial al español pero el nombre puede ser en español algo parecido a esto el escondite horizonte de la rana psíquica o algo por el estilo que va a ser esto pues es una especie de pase de maestría o pase de batalla si queréis y además lo de esa manera adicional al que ya tenemos va a ser de pago exclusivo va a costar 2.800 gemas y no vamos a poder disfrutar de este pase de temporada si no pagamos es decir no va a tener una versión gratuita como otros pases de temporada que si tienen versión gratuita y versión de pago pues este no o pagas 2.800 gemas que son unos 15 o 20 euros aproximadamente bueno en la cuestión si no pagas estos 3.800 gemas no tienes acceso a este mini pase de temporada relacionado con la colección que saldrá el 11 de junio como se estaba comentando entonces qué es lo que va a incluir este nuevo pase este horizon hide way de la rana psíquica vale con ese nombre tan raro y tan tan extraño bueno aquí podéis ver sencillamente que en la sección de tienda de magic arena os va a aparecer una pestaña nueva esta pestaña va a estar presente durante todo el durante todo el tiempo que dure el lanzamiento de la colección de horizontes de modem 3 es decir hasta que salga la siguiente colección para magic arena aquí pone 69 días no sé cuándo está capturado este pantallazo así que no lo tomemos como una referencia estos 69 días será hasta la siguiente colección que saldrá pues no sé si es a finales de junio principios de julio o algo por el estilo que ya si será legal en estándar pero vuelvo a repetir la colección horizontes de modem 3 no es legal en estándar sólo en histórico y en intemporal en qué va a consistir va a consistir en que os van a dar unos tickets o entradas si lo preferís en la traducción al español siempre que cumplía siempre que cumpláis algunos ciertos objetivos como por ejemplo completar misiones diarias victorias diarias pues bueno te van a dar puntitos puntos entradas tickets también como lo queréis llamar de acuerdo para aquí podéis verlo los pases los pases perdón las misiones diarias de toda la vida ataca con 30 criaturas juega 20 hechizos azules ese tipo de cosas que dan 500 de oro o 750 de oro adicionalmente van a darnos también estos tickets vale o entradas para el pase de la rana psíquica de horizonte escondido bueno como lo quieran llamar en español que va a ser un poco jaleo traducirlo bien al español bien y estos tickets como podéis ver bueno pues 45 por cada búsqueda que completes dos puntos por cada victoria entre las cinco primeras victorias y otras y otro punto por cada una de las siguientes cinco victorias hasta 10 victorias como máximo se van a poder utilizar para ser canjeados fundamentalmente por cosméticos y por alguna otra cosita más por ejemplo podéis ver aquí que va a haber una serie de avatares como el de ulamog el de calia el de ashling el de grano no sé por qué han traducido como grano o seis avatares bueno seis avatares no sé a qué se refiere supongo no sé a qué se refiere está traducido en español directamente esto y quizás no está bien puesto pero aquí lo podemos ver ulamog calia ashling grist y six vale ya decía yo seis avatares que está diciendo six vale reny six o grist bueno se han traducido en el caso estos avatares que estáis viendo por aquí entonces por unas cantidades de tickets o de entradas razonables te van a dar esos avatares o puedes canjear por ejemplo por estas cartas de aquí aquí tengo una pequeña duda estas cartas de aquí que van a costar 100 55 que puedes canjearlas solamente una vez porque lógicamente son estas de aquí arriba los avatares son cosméticos entiendo que esto de aquí también son cosméticos vale porque solamente los puedes canjear una única vez de acuerdo entonces claro si fuesen cartas sueltas reales te dejarían canjearlo al menos hasta cuatro veces no para que pudieses tener las cuatro copias no está muy claro vale pero yo creo que son cosméticos porque dice que es el thief of existence en la versión manga exquisita o la versión nuevo manga o la versión exuberante o la versión sky captain o la versión la que sea no son como versiones alternativas de dibujos o de artes o de diseños de carta o lo que sea en general vale y entiendo que van a ser solamente puramente cosméticas ahora bien hay cosas que no son cosméticas por ejemplo con 300 tickets te dan una ficha de draft que no está mal se puede canjear una vez con 95 tickets te dan un sobre un sobre un paquete un booster un sobre de modernos 3 vale aquí pone tres horizontes de modernos pero es no es un sobre de horizontes de modern 3 hasta ocho veces lo puedes canjear es decir que puedes canjear hasta ocho sobres en total y una carta dicen lo traducen como tarjeta de cart tarjeta en español traducido carta carta mítica de modern 3 ahora son 3 es decir yo esto aquí tampoco está explicado no sé si es una carta aleatoria mítica por 70 tickets o si va a ser una especie de comodín no lo sé me da que va a ser carta aleatoria por 70 tickets y lo puedes canjear hasta 10 veces de acuerdo de forma aleatoria y luego ya en la parte final estilos de cartas claramente estilos estilos de cartas con arte de profundidad mítica poco común común y común supongo que una de estas es rara y está mal traducido perdóname por la traducción pero es que este artículo este artículo que estáis viendo aquí lo han publicado únicamente en inglés de acuerdo lo publicaron el 28 de mayo lo han publicado únicamente en inglés me estabais preguntando mucho por este artículo y el problema como podéis ver aquí es que lo he puesto al traductor de google y se está volviendo un poco un poco loco con las traducciones y de hecho me acabo de cargar ahí está vale no sé qué había pasado se había quedado pantalla como podéis ver aquí el los nombres están únicamente de momento en inglés no hay traducción oficial español y hemos usado la traducción de google pues para poder para poder verlo de alguna manera no así que perdonad por las traducciones pero creo que era mejor ponerlo en español aunque se entendiese regulinche a ponerlo en inglés que mucha gente no entenderá nada no así que bueno pues nada esto es lo que os tenía que comentar que mucha gente me estaba preguntando por ello horizontes de modern 3 o modern horizons 3 no es una colección legal en estándar no tenéis que comprarla va a ser legal únicamente en histórico y en temporal tiene cartas muy fuertes muy 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 buenas que van a cambiar esos formatos yo creo de una forma radical y por tanto no es obligatorio que compréis estos sobres si solamente jugáis estándar os da absolutamente igual al igual que este pase de temporada nuevo que se han sacado aquí un poco de la manga con esta colección supongo que es un experimento para están probando para colecciones futuras repetir algo del estilo es un pase al que no vais a poder acceder si no pagáis y que va a costar 2800 gemas y con esas 2800 gemas podremos adquirir tickets cuántos no lo sabemos de acuerdo o sea decir bueno si si lo sabemos cuántos vamos a poder bueno no lo sabemos porque hay ciertos factores aquí que todavía son un poco desconocidos lo que no sé es si te va a permitir comprar absolutamente todo lo que puedes comprar quizás se podrían llegar a hacer todos los cálculos pero tampoco es una cosa que seguramente le va a interesar prácticamente a nadie porque no estará muy interesado eso sí queréis reservar ya horizontes de modem 3 podéis entráis en magic arena y podéis pagar los típicos bundles de 50 euros o lo que valgan por esos sobres y estas cartas de la colección tiene muy buena pinta la colección realmente creo que es una colección muy potente muy divertida tiene pinta de que va a ser realmente interesante y como digo que va a pegar un brusco cambio en formatos como histórico e intemporal para magic arena que de hecho es una colección que no está diseñada para esos formatos está diseñada para modern formato modern que no existe en medicare en el formato modern engloba todas las colecciones de estándar salidas del año 2003 en adelante bueno desde octava edición que salió en agosto o julio julio de 2003 en adelante hasta el día de hoy eso es el formato modern como magic arena existe únicamente desde hace unos cinco años seis años aproximadamente solamente incluye colecciones del 2018 en adelante y otras cartas pero no no todas las cartas que hayan salido ni muchísimo menos del 2003 en adelante así que bueno nada más no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado que os haya sido informativo e ilustrativo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego